El Papa Francisco llega a Lisboa para la Jornada Mundial de la Juventud. El sumo pontífice ha sido recibido por el presidente Marcelo Revelo de Sousa a su llegada a la base aérea de Figo Maduro. Estará en Portugal hasta el día 6 de agosto. Durante esta primera jornada se reúne también con el primer ministro Antonio Costa. El pontífice visitará, entre otros lugares, el Santuario de Fátima. Y se espera que se pronuncie sobre la investigación que destapó 4.800 abusos a menores dentro de la iglesia portuguesa durante los últimos 70 años. Portugal espera recibir a un millón de peregrinos con motivo de estas jornadas.